En este año a nivel nacional se empezará a construir 210 unidades educativas del milenio. Por tal razón, Mario Paz, director del Distrito 1 de Educación, dio a conocer que tienen un plan para dotar de infraestructura educativa en algunos planteles del Distrito Yazaza y Acuambi. Hay planteles que requieren aulas móviles y se les va a ubicar. En el caso de la ciudad de Zamora, los planteles están preparados para que puedan atender a los estudiantes. Desde el 1 de septiembre, que inicia el año electivo 2014-2015, no hay aquí mayores dificultades. Sí, en algunos planteles del Distrito, donde ya se han hecho los estudios técnicos y vamos a colocarles aulas móviles para que puedan atender hasta que se dé el proceso de construcción de las unidades educativas del milenio mayor, menor, pluridocente y bidocente. Además, la autoridad señaló que si llega a existir un incremento de paralelos en algunos establecimientos, también se verán beneficiados con aulas móviles. La unidad educativa del milenio de Cumbar Alza y también la del 12 de febrero, que son instituciones que ya empiezan a construirse en este año y esperamos de que en el lapso de año y medio puedan estar ya al servicio de la ciudadanía. Es decir, en cuanto a infraestructura, me parece que no tenemos mayores dificultades. Lo que se ha visto como necesidad ya lo tenemos planeado y se empezarán a colocar las aulas móviles respectivas. Asimismo, Paz dijo que para el inicio del nuevo año lectivo escolar ya cuenta con la infraestructura y docentes necesarios. Nosotros tenemos ya alrededor de un 90% de planteles que han enviado el distributivo de trabajo, que debieron haberlo hecho hasta el 20 de este mes. Hemos recibido el distributivo, se ha analizado en cuanto al talento humano que va a laborar en este año. No tenemos problemas de que nos falten maestros, al contrario, yo creo que tenemos más bien algunos docentes que están sobrando en algunas instituciones y que obviamente vamos a tener que hacer una reingeniería de personal para ubicarlo en los planteles que les está faltando por efectos del Bachillerato Internacional, por ejemplo del Colegio Madre Bernarda, y a lo mejor algún plantel de los que crean o incrementan la oferta, crean bachillerato, crean el octavo año. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.